Este lunes el PAN sufrió un nuevo aumento de casi el 25%, llegando a costar casi 300 pesos el kilo. Es el incremento de las materias primas que estuvieron subiendo. Ahora hubo un aumento de harina, azúcar, toda la parte de la levadura, dulce, decoradores. Y otro punto que no se estuvo en cuenta, basó más que nada en las materias primas, es el aumento de los salarios. Ese incremento va a bajar en febrero y en marzo. En otros momentos, por ahí, tenías un retraso, o sea, un aumento en cuatro partes en el año de los salarios. Entraba uno en enero o en febrero, pero ahora entró un aumento en diciembre, uno en enero, uno en febrero y uno en marzo. Y por ahí no se está llevando mucho, no se está teniendo en cuenta a la hora de hablar de por qué también aumenta el PAN. Pero ese es un costo fijo que no depende de la materia prima. Y bueno, hubo un incremento en la luz, un incremento en el gas. Entonces hay una secuencia de incrementos que te van acortando la ganancia. Y hoy la panadería tiene una rentabilidad muy baja, está en un 8%. Si lo medimos por la responsabilidad y por el movimiento que está teniendo la panadería, es muy poco, comparado por ahí con otros sectores productivos. Y va a estar entre 240 y 300 pesos, dependiendo de la zona. O sea, no es lo mismo San Isidro que Morón, y por ahí en la Matanza que es grande, no es lo mismo por ahí Castillo que Ramos Mejía. Te aumentan los alquileres, te aumentan más caras los impuestos, o sea, te cambian mucho los valores. Entonces no es lo mismo, por ahí alguien que tenga que pagar más alquiler y otros impuestos, porque son las más de valor agregado para vivir y va a estar un poquito más caro. Creo que va a variar un poco de eso, el valor del pan.